Señoras y señores, espero haber demostrado con hechos que estamos en la ruta de una profunda transformación del Poder Judicial de la Federación, que hemos cambiado de dirección y que vamos en rumbo hacia una nueva forma de impartir justicia y hacia un renovado compromiso con la sociedad. Estamos logrando resultados tangibles que hubieran sido impensables hace unos meses, en materia de austeridad, combate a la corrupción y al nepotismo, comunicación y cercanía con la gente. Hemos cambiado el paradigma de la formación de juzgadores y hemos reorientado la carrera judicial. Hemos avanzado hacia la paridad de género en la judicatura y estamos comprometidos con una cultura de los derechos humanos. Un poder judicial fuerte e independiente es esencial para una democracia sustantiva. Nuestro sistema político se refuerza cuando los jueces desempeñan su rol con pleno respeto a la Constitución y a las leyes, al margen de influencias externas. Pero, para garantizar la independencia del Poder Judicial, no bastan las garantías institucionales que la Constitución consagra a su favor, sino que es indispensable que éste finge su independencia en su legitimidad social, en la percepción que tenga la ciudadanía de que estamos cumpliendo con nuestro trabajo, de que tenemos como brújula que guía nuestra labor la justicia y que, además, somos sensibles a las necesidades de los más desprotegidos y de los que menos tienen. En este sentido, el Poder Judicial requiere, a través de su trabajo, gozar de una legitimidad social que derive de su autoridad moral y de su respetabilidad. A ello nos hemos dedicado todos estos meses, a generar un Poder Judicial diferente, respetado, respetable y honorable. Tenemos que continuar con nuestra renovación y refrendar nuestro compromiso con México. Debemos seguir derribando barreras para que haya una justicia para todos, pero, sobre todo, para los más pobres, los más desprotegidos, los olvidados, los marginados, los discriminados. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Seguiremos avanzando hasta que la transformación se convierta en normalidad democrática, hasta que el cambio se vuelva realidad, hasta que la honestidad, la transparencia, la excelencia y la sensibilidad se hagan costumbre, hasta que la lejanía se torne en cercanía, hasta que la desconfianza se haga confianza, hasta que la desigualdad se vuelva igualdad, hasta que los jueces y las juezas seamos motor de cambio en la lucha hacia un México más justo y más igualitario. Este es nuestro compromiso y estaremos abocados a él, sin descanso, hasta el último día de nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Aplausos.